Comencemos. Bienvenidos Nación de Emprendedores. Hoy estoy aquí con Juan Merodio, un crack del marketing digital y un emprendedor de la vida. ¿Así es o no Juan? Totalmente, así es. Bueno Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, Juan, para la gente que no te conoce, los emprendedores de SP, la Nación de Emprendedores, que no te conocen, cuéntanos qué es lo que haces y a qué te dedicas, porque haces muchas cosas. Bueno, yo me dedico al mundo digital, llevo 20 años dedicándome a internet, montando empresas en internet, ayudando a otros emprendedores, a empresarios a utilizar el mundo digital para hacer crecer sus negocios, alcanzar sus objetivos profesionales, porque hay muchas personas que lo que buscaban era generarse, por ejemplo, un autoempleo y también informar, educar a todas las personas que quieren sobre marketing digital, negocios online y transformación digital, que hoy más que nunca pues es imprescindible en cualquier profesional. Así es, tienes más de 20 años, fue lo que escuché. 20 años, correcto, hace 20 años que empecé en esto. Me imagino que ha sido un viaje, o sea, hay muchos cambios, porque ahorita el marketing digital de ahorita pues no es igual al de hace 20 años, ¿no? No tiene nada que ver, es decir, de hecho, al principio, de hecho, el marketing digital de hace 20 años no se llamaba marketing digital, era prácticamente cuando internet estaba entrando y al final la competencia era mínima, ¿no? Es cierto, eran cosas totalmente distintas, la verdad, y por suerte he podido ver toda esa evolución. Bueno, perfecto. Bueno, Juan, ahora sí vamos a empezar con la entrevista y mi pregunta para ti es, Juan, ¿estás listo para emprender? Totalmente listo para emprender. Ok, bueno, vamos a darle caña. Juan, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios como emprendedor? O sea, ¿cómo fue ese proceso para tomar la decisión de convertirte en un autónomo, en emprender? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, yo tenía claro que, desde pequeño, que no quería tener jefes, ¿no? Esto era algo que yo tenía muy, muy claro. Lo que pasa es que al final emprender no emprende es cuando uno quiere, sino cuando uno puede. Y el poder implica muchas cosas, entre ellas tener una idea para emprender. Entonces, yo recuerdo que siempre estaba diciendo, a ver, ¿cuándo puedo emprender algo? Pero no tenía la idea concreta, ¿no? Y no es algo que te pongas a pensar y te venga la idea. Hasta que, de repente, cuando tenía 24 años, se me ocurrió una idea, una idea que vi en Australia y dije, ostras, esto no existe en España, voy a montarlo. Y era concretamente una web de coches para la mujer en España, ¿no? Recuerdo que en Australia se llamaba SheetDrives.au y en España fue Ellasconducen.com. Y ese fue mi primer proyecto. Yo, por aquel entonces, estaba trabajando para una empresa de otro sector, del mundo inmobiliario, porque, obviamente, tenía que vivir de algo. Claro, el tema aquí de, vale, voy a emprender, pero para emprender, empecé a hacer un plan de negocio y vi que necesitaba dinero. Porque, al final, digo, vale, yo no tengo dinero y montar este negocio requiere de una inversión, que la puedo perder o no, pero requiere de una inversión si quiero hacerlo bien. Y para mí esto es muy importante emprender, es decir, analizar bien qué recursos necesitas para poder tener opciones a ganar. Porque muchas veces hay muy buenas ideas que no tienen los recursos mínimos necesarios, entonces ya salen al mercado perdiendo, dicho de alguna manera. Entonces, yo detecté, fíjate que te estoy hablando del año 2004, ¿no? Detecté que necesitaba 20.000 dólares para arrancar este proyecto. Yo no tenía 20.000 dólares. ¿Qué hice? Me fui a un banco y pedí un préstamo de 20.000 dólares, esto fue lo que hice. Claro, yo tenía que seguir viviendo y para ello tenía que trabajar en esta otra empresa, que era mi sueldo y con lo que yo vivía, pagaba mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, estuve un año compaginando el trabajo para la otra empresa con este emprendimiento, ¿no? Obviamente, donde yo trabajaba no sabían nada, porque era una empresa bastante conservadora y si se llegan a enterar que yo estoy montando algo en paralelo, me hubiesen despedido y yo no podía permitirme ese lujo. Entonces, bueno, pues estuve durante 12 meses en paralelo. Al mes 12 llegué a recuperar la inversión, es decir, los 20.000 dólares que había invertido los recuperé y aquí fue donde dije, ahora sí, dejo mi trabajo y me dedico full time a mi proyecto emprendedor. Y ahí empecé. Entonces, a partir de ahí el proyecto empezó a crecer más rápido, empecé a montar nuevos proyectos, nuevas ideas y ya de ahí, pues en adelante hasta ahora. Ok, ¿y no hubo vuelta atrás? No, no hubo vuelta atrás. Por suerte no ha habido esa vuelta atrás. Al final yo estuve trabajando para otros, pues como otros 4 o 5 años de mi vida y desde entonces, desde que tengo 24 años, pues ya trabajo para mí. En referencia, o sea, a este análisis que nos comentas que tú hiciste en ese momento, sería similar a ser un dofa, ¿no? O sea, conocer tus debilidades, tus fortalezas. Sí, es que es muy importante. Muchas veces cuando emprendemos nos dejamos llevar por la parte emocional de, bueno, es que tengo una muy buena idea que no está en el mercado, pero al final yo he aprendido que un buen negocio no tiene por qué ser una buena idea y que una buena idea no tiene por qué ser un negocio. Hay muy buenas ideas que nunca son negocios. Y hay ideas que no son buenas, están ahí, pero son grandes negocios. Entonces, cuando tú estás emprendiendo, lo que estás buscando al final es montar algo que se convierta en un negocio, que al final genere ingresos. Y para hacer eso, antes de lanzarte a la piscina, tienes que analizar bien, hacer ese plan de negocio, esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Y sobre todo detectar cuánto, qué recursos necesitas para entrar al mercado. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Una persona que conocí hace poco, aquí por lo menos en España y por donde he visto suele pasar, una de las palabras de publicidad más caras que existen es cerrajeros urgentes seguido de la ciudad. Bien, yo estoy en la ciudad de Madrid, entonces si tú te vas a Google y pones cerrajeros urgentes Madrid, el coste por clic de cada anuncio está en torno a 25 euros, unos 30 dólares americanos. Bien, vale. Esta persona quería hacer un negocio de esto y creó la web, hizo todo tal. Y cuando empezó, al poco me contactó y me dijo, oye, Juan, es que no consigo clientes. Le digo, ¿cuánto estás invirtiendo en publicidad? Nada, 100 euros al mes, 100 dólares al mes. Claro, y le dije, es que no has hecho bien el trabajo. Digo, ¿sabes el presupuesto mínimo que necesitas al mes para poder empezar a ser competitivo? 15.000 dólares de inversión publicitaria. Claro, ¿cuál fue el error? Que no analizó previamente tu mercado, su mercado, su contexto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es como cuando te vas de viaje. Tú cuando te vas de viaje a un sitio, previamente has mirado dónde te vas a alojar, qué vas a visitar y llevas una hoja de ruta dibujada. A la hora de emprender es lo mismo. No podemos emprender a lo loco porque nos puede salir, pues, muy caro todo. Sería como dicen en España, dando palos de ciego. Totalmente. También decimos como pollo sin cabeza. Ok. Ahora, Juan, tengo una pregunta. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que en este momento tienen un empleo, pero que quieren emprender? Que no lo dejen y que mientras están trabajando, emprendan. Este es mi punto de vista. Yo sé que hay personas que dicen, no, abandona todo, deja todo y emprende. Para mí, eso es un riesgo muy grande. Al final, esto es un juego de riesgos, ¿no? Y también dependiendo en qué situación te encuentres. Si tú tienes familia, hijos pequeños, tú tienes que darles una seguridad porque, al final, si tú te equivocas, no solo lo pagas tú. Si yo con 24 años me equivocaba, el único que iba a pagar las consecuencias era yo. Bueno, pero cuando hay otras personas hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, lanzarse así a emprender. Emprender es muy difícil y, por muy bueno que seas, muy buena idea que tengas, nadie te asegura el éxito. Hay un riesgo. Por lo que, si estás trabajando, emprende en tus ratos libres. Es decir, y cuando ese proyecto que estás emprendiendo ya tenga cierta atracción que genere, al menos, el dinero que necesitas para vivir, entonces sí, deja tu trabajo y da el salto aquí, de una manera segura. Porque además sucede una cosa a la hora de emprender. Cuando lanzamos un proyecto y tenemos una necesidad de dinero rápido, la mayor parte de toma de decisiones que vas a hacer van a ser erróneas. ¿Sabes por qué? Porque van a estar centradas en ganar dinero, no en hacer un buen producto y dar un buen servicio al cliente. Y eso, al final, va a provocar la muerte de tu negocio. Por lo tanto, es mejor decir, oye, yo esto es lo que gano trabajando al mes, ¿cuántas horas puedo sacar al día? Una, antes de irme a trabajar, dos, cuando vuelvo, duermo una hora menos, dejo de ver una serie de Netflix, los sábados y domingos trabajo más. Bien, es que emprender no es fácil, emprender es esto. Así es, así es, me parece algo muy sensato, ¿no? Creo que es importante, al final, la sensatez en emprender también. Bueno, Juan, viviste un tiempo en Canadá y, bueno, tuviste ya una gran experiencia. ¿Qué diferencia crees que existe entre la forma de hacer negocios en Canadá, en Estados Unidos, en contraste con Europa? Creo que es muy diferente, sobre todo por un tema de mentalidad, ¿no? Como todo, tienen sus partes buenas y sus partes malas. ¿Qué me gustó a mí mucho, por ejemplo, de Canadá y Estados Unidos a la hora de emprender? Que no penalizan el error. Es decir, aquí en España, si tú has emprendido y te han ido mal, es como que te tachan, ¿no? Decir, bueno, este no sabe emprender. Y como te haya ido dos o tres veces mal, ya ni te cuento. Al final, en Estados Unidos pasa lo contrario. Es decir, bien, esta persona le ha ido tres veces mal. Esto es cuestión de estadística. A la cuarta le tiene que ir bien. Invertamos en él. Tiene más experiencia. También vi mucha diferencia a la hora de, por ejemplo, algo que me encantó es la excelencia en la atención al cliente que hay en Estados Unidos y Canadá. Realmente el cliente es lo más importante para las empresas. Tienen departamentos de atención al cliente, de verdad, que se preocupan por ti. En el mundo digital y no digital, ¿no? Aquí generalmente en España la atención al cliente no es buena. Esto es una realidad. No es buena. Y al final lo hemos normalizado. Que esto para mí es lo peor de todo. Que como sabemos que es así, no te queda opción y dices, bueno, pues lo acepto, ¿no? Y por eso creo que cuando juegas en un mercado donde la atención al cliente no es buena y eres capaz de dar ese plus, esa diferencia, lo que estás haciendo es abrir el mercado y generar un mayor engage con tus posibles clientes, ¿no? Entonces, básicamente fueron las dos cosas que más me marcaron o más me llamaron la atención de emprender en Estados Unidos versus en España. Ok. Y en oportunidades, o sea, para el emprendedor, en oportunidades para emprender, para iniciar desde cero, ¿cuáles serían esas diferencias? ¿Cuáles serían esos contrastes? Allí es más fácil, a nivel económico. Es decir, hay muchas oportunidades. Es cierto que son mercados muy competidos, mucho más competitivos que este, pero también el público, la audiencia es mucho más consumista, ¿no? Por lo que yo creo que una cosa compensa a la otra. Pero a la hora de trámites burocráticos es mucho más sencillo. Es decir, cuando yo abrí la empresa en Canadá, la abrí con un socio, que era una persona de allí canadiense, te digo que nos costó abrir la empresa 300 dólares y dos días y ya está. Y los 30.000 primeros dólares que facturabas al año estaban exentos de impuestos, ¿no? En países, por ejemplo, como España, el proceso es mucho más complicado. Es decir, entre otras cosas, porque aquí te tienes que dar de alta de una figura que llamamos autónomo, lo cual te requiere pagar todos los meses unos 400 dólares para empezar. Esto es lo mínimo que vas a pagar para poder empezar a vender. Claro, la diferencia es muy grande porque allí empiezas y todo lo que vendes es beneficio, entre comillas. Aquí todos los meses empiezas en menos 400. Entonces, cuando vas a emprender que los recursos son más limitados económicos, pues se hace más complicado, es cierto, ¿no? Entonces, por eso creo que hay tanto emprendedurismo en Estados Unidos y en Canadá, porque las opciones de emprender te lo ponen mucho más fácil, mucho más fácil. Ok. Hay un mensaje que tú compartes constantemente y es acerca de la transformación digital. Para los que nos están escuchando, ¿para ti qué es la transformación digital? Es adaptarse al momento de mercado que vivimos. Es decir, no tiene nada que ver con digital o no digital. Creo que el problema de todo esto es que cuando le hablamos de transformación digital y le ponemos la palabra digital, automáticamente muchas empresas piensan en redes sociales o marketing digital. No, 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 no. El marketing digital es una parte de la transformación digital, digital. Pero básicamente es, adapta tu negocio a la realidad de hoy. Y la realidad de hoy es digital. Nos guste o no nos guste, todos los negocios, absolutamente todos los negocios, y sé que no todo el mundo está de acuerdo conmigo, son digitales hoy. Quien piense que no, está en un serio problema, tiene un serio problema, porque todos los negocios son digitales aunque ellos no estén o no quieran verlo. Porque los clientes, al final, de una u otra manera, hay una aproximación a través de un teléfono móvil, a través de un ordenador. Por lo que si tú no eres capaz de estar en el canal digital de una manera eficiente, va a estar tu competencia y te estará robando clientes, ¿no? Y además esto es un proceso que lleva tiempo adaptarse, ¿no? No es de la noche a la mañana. Y ahora lo que está sucediendo con esta época tan complicada que estamos viviendo a nivel mundial, es que muchas empresas que no habían hecho bien sus deberes de transformación digital, digital, de repente, de la noche a la mañana, necesitan hacer esta transformación digital que no han hecho en los últimos cinco años y quieren hacerla en un mes. ¿Qué sucede? Que esto no es posible. Esto es imposible. Y eso es lo que está provocando en muchos casos que muchas empresas, a día de hoy, estén muriendo. Porque la pandemia que estamos viviendo lo que ha hecho es acelerar la digitalización. Es decir, nos ha puesto a las empresas en una situación que íbamos a estar en tres años. La diferencia que nos ha llevado ahí, en dos semanas. Claro, no todo el mundo estaba preparado para eso. Y eso para mí es lo que está sucediendo. Eso es algo similar a como cuando dicen cuando vas a... O sea, no puedes estar en forma en un fin de semana yendo a un gimnasio, ¿no? O sea, tienes que estar ahí constantemente desarrollando músculo y, bueno, viendo cómo puedes mejorar tu empresa. De hecho, hace un tiempo fui a una conferencia de Facebook y decía que independientemente donde tengas tu negocio en una esquina, en un centro comercial, realmente tu negocio tiene que estar en la palma de la mano de los clientes, ¿no? Porque cuando ellos te buscan tienes que estar ahí. Sí, sí. Es que además es que no es un tema de qué podamos elegir. Es que ya a día de hoy un emprendedor, un empresario no puede decir, no, es que a mí esto no me gusta. Es que yo de esto de redes sociales no entiendo. No, no, es que no es que te entiendas o no entiendas. Es que esto es el juego a día de hoy. Y esa es la transformación digital. Si quieres jugar, estas son las reglas del juego. Si no, no juegues porque vas a entrar perdiendo. Ok. Hablando, o sea, dándole continuación a este tema, tú tienes una agencia de marketing. O sea, ¿qué escenario has podido ver con el tema del COVID? Prisas. Un poco lo que te estaba comentando. Prisas. Muchas prisas. Mucha aceleración. Mucha necesidad de... Es que necesito vender en internet, ¿no? Antes no vendía, pero ahora ya necesito porque si no, no puedo vender en mi tienda física, por ejemplo. Entonces, está provocando varios escenarios un poco delicados. Por un lado, esta necesidad de que las empresas quieren entrar en internet. Como ha crecido la demanda, ¿qué sucede? Que están subiendo los costes de las cosas en internet. La publicidad. Entonces, hoy es más caro hacer publicidad en internet que lo era hace seis meses. Y hoy es más difícil... Bueno, más difícil, perdona. Más costoso digitalizar una empresa que lo era hace dos años. Entonces, ¿qué nos sucede? Muchas empresas se nos acercan. Juan, necesitamos digitalizar nuestro negocio. Les decimos, oye, estos son los costes tal. Ya, Juan, pero es que yo no puedo invertir eso. Digo, ya. Pero es que esto es lo que cuesta a día de hoy, digitalizar una empresa. Esto es lo que cuesta hacer una tienda online. Esto es lo que cuesta montar un CRM. Si no lo puedes pagar, tendrás que buscar una solución, ¿no? Entonces, creo que todavía a día de hoy hay muchas... Voy a hablar de empresas, en este caso, muchas empresas que viven en un mundo paralelo. Se siguen pensando que el mundo digital es sencillo de hacer y es barato. Esto no cuesta dinero ni cuesta esfuerzo. No requiere profesional. Esto lo puede hacer cualquiera. Y creo que poco a poco van dándose cuenta de que estaban totalmente equivocados y que realmente es un mercado que, si quieres tener éxito, necesitas saber de ello, ya sea porque te formes tú o porque contrates a profesionales del sector que te ayuden a ir por el camino correcto. Desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué es lo que viene dentro de 5 o 10 años para el tema de transformación digital y el marketing digital? Automatización, sin lugar a dudas. Es decir, ya llevamos con temas de automatización mucho tiempo, ¿no? Pero hablo de automatización a niveles mucho más elevados, niveles donde ya mezclen inteligencia artificial, machine learning y además que sea asumible por pequeñas empresas. Porque al final esto es un tema de curva de aprendizaje y adopción. Los primeros que utilizan esto son las empresas grandes porque son las que tienen más recursos, porque esto es costoso. Pero con el paso de los años esto va a ir democratizándose y cualquier empresa va a poder acceder a sistemas de automatización. Y se darán cuenta de que hay trabajos que una máquina los hace mucho mejor que tú. Incluso hay trabajos que tú no puedes hacer y una máquina sí, ¿no? Fíjate que hace dos días estaba hablando con una empresa, una empresa grande, no tienen CRM, manejan sus bases de datos con un Excel y llevan muchos años. Claro. Y le digo a la persona que lleva, digo, ¿y cómo haces esto? No, pues me tiro horas y horas y horas. Digo, ¿tú sabes el coste, el dinero que estáis perdiendo por eso? Porque además, ten en cuenta que una persona no podemos combinar muchas variables. Una máquina sí. Una máquina es capaz de, a tiempo real, combinar un montón de variables en función de lo que ha hecho ese usuario, se ha visitado nuestra web, se ha abandonado un carrito y lanzar automáticamente un mensaje por aquí, un email para convertir. Por lo tanto, al final lo que haces es mejorar las ventas. Entonces, yo creo que hacia una de las muchas cosas que van a llegar y de manera muy positiva y que tenemos que integrar es procesos de automatización. Muy bien. Juan, una pregunta. ¿Qué opinión tienes acerca del blockchain, de las criptomonedas? Te he visto hablando un poco acerca de eso, pero bueno, ¿qué opinión tienes aquí que nos puedas compartir? Yo soy un gran defensor de las criptomonedas. De una u otra manera, estoy relacionada con ellas desde hace muchos años. De hecho, he asesorado en la parte digital a una de las criptomonedas más conocidas a nivel internacional. Es algo que ha venido para quedarse, no hay duda. El problema es que las criptomonedas, quien no las conoce cuando le hablan de criptomonedas, relaciona dos palabras, Bitcoin y especulación. ¿Bien? Y es cierto, pero es más que esto. Es decir, las criptomonedas no es Bitcoin. Hay miles de criptomonedas. Y lo poderoso de las criptomonedas en sí es la tecnología que tenemos detrás. Es la tecnología blockchain que permite muchísimas cosas. Ya no solo el tema de pagar, sino contratos inteligentes, muchos más temas de protocolos de seguridad muy buenos. Entonces, es algo que en unos años va a estar funcionando entre nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. De hecho, ya está pasando. Fíjate, Ana, una de las noticias la semana pasada que es excelente para este sector es que PayPal integra ya el pago con criptomonedas. Es decir, una entidad, una empresa seria del mundo de las finanzas ha decidido meter las criptomonedas. Y esto es el principio de una integración del mundo de criptomonedas en nuestro día a día. Y que vendrá también para la parte de comercio electrónico, comercio físico. Por lo que yo soy un gran defensor de la tecnología de las criptomonedas. ¿Qué hay especulación? Cierto, pero hay especulación porque es un mercado no regulado. Será un mercado que se acabará de una u otra manera regulándose. Juan, tengo otra pregunta para ti. Si pudieras volver atrás algunos años, ¿qué harías diferente desde el punto de vista profesional? Me rodearía antes de gente mejor que yo. Creo que tardé más de lo que debía haber tardado. Es decir, al final es la figura del solo emprendedor, ¿no? Que empiezas tú solo y haces tú todo. Eres como el hombro de orquesta. No intentas tú hacer todo, aprender de todo, tal, tal, no sé qué. Y creo que eso, al principio, no digo que sea un error, porque muchas veces tenemos que empezar así, pero creo que me tenía que haber dado cuenta antes del momento en el que cambiar y decir, vale, hasta aquí voy a hacer yo esto, que es lo que se me da bien, y esto que no se me da bien, buscar a alguien que lo haga. Y otra persona que haga esto. Entonces, esa fue una de las cosas que tardé más en hacerlo y que si pudiese dar marcha atrás, lo haría antes. ¿Qué planes tienes para el futuro? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, para mí el futuro, lo que estoy ahora más metido es, que bueno, llevo toda mi vida, pero ahora de manera un poco más fuerte, es la parte de capacitación o educación digital, ¿no? Creo que hoy más que nunca los profesionales necesitan aprender de negocios online, de marketing digital, ¿no? Educarse en esta parte. Entonces, ya desde hace un tiempo monté un instituto digital, un instituto de talento y profesiones digitales, se llama TECDI, que es justamente el nombre que llevo en la camiseta, y mi objetivo es democratizar el acceso a la formación digital de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no haya nadie en el mundo que hable español, porque de momento estamos únicamente en español, en lenguaje español, que no estudie digital por un tema económico. Es decir, hay muy buenos másteres, muy buenos cursos, pero no todo el mundo a lo mejor puede pagar 1.000, 2.000 o 3.000 dólares. ¿Bien? Pero todo el mundo puede pagar 10 dólares al mes, prácticamente todo el mundo, si tú quieres aprender algo, porque te lo puedes quitar de algo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con TECDI. Hemos desarrollado una plataforma de formación donde por tan solo 10 dólares al mes, tienes acceso a todos los cursos de manera ilimitada, tienes acceso a tutores para responderte dudas, acceso a clases en directo todas las semanas, sus grabaciones y mucho, mucho más, ¿no? De tal manera que quien quiera ya no tiene un impedimento, ¿no? Para aprender eso. Y ese es un poco el proyecto en el que estoy ahora metido, muy contento, porque además estamos ayudando a muchas personas a mejorar en sus puestos de trabajo, a poder emprender, a mejorar sus negocios. Entonces, es algo maravilloso. Hay una frase que me compartiste, me gustaría que habláramos un poco acerca de ello. La frase es la siguiente, escucha a todo el mundo, pero no le hagas caso a nadie. ¿Cómo es eso? Sí, mira, esta frase, además me encanta repetirla, no me cansaré mucho porque a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Creo que al final tú tienes que tomar tus propias decisiones, ¿no? Y no hacer caso absolutamente a nadie. En el mundo en el que vivimos, todo el mundo tiene una opinión para darte, un consejo, una recomendación, con buena o con mala intención, ¿eh? Porque hay de todo. En las redes sociales, cuando las cosas te empiezan a ir un poco bien, mucha gente te critica, te insulta, hay gente que eso le afecta mucho personalmente, que te da igual. Yo, sinceramente, me da igual lo que opina la gente de mí, porque creo que lo importante es tener claro lo que eres y lo que quieres conseguir y por qué haces las cosas. Muchas veces la gente también puede hacer comentarios porque no tiene toda la fotografía, no tiene el contexto. Entonces, cuando haís las cosas del contexto y dices, uy, es que esto está muy mal, ya, pero es que a lo mejor desconoce todo el contexto. Dicho todo esto, al final, incluso, fíjate, si yo hubiese hecho caso a las personas que más me quieren en esta vida, que son mis padres, yo no habría emprendido, yo no me dedicaría a lo que me dedico, por lo tanto, yo no sería feliz. Y mis padres lo hacían con toda su buena intención, pero mis padres no eran emprendedores, entonces no entendían que yo dejase una universidad, que yo me pusiese a emprender, ellos preferían que yo encontrase un trabajo y que me pagasen un sueldo y creciese en una empresa, ¿no? Pero ese no era mi camino y no les hice caso. Entonces, para mí esta frase es muy importante, tienes que escuchar a todo el mundo, ¿bien? Las opiniones, buenas, malas, siempre te van a ir bien. Ahora bien, coge todo eso y al final sigue a tu instinto, sigue a tu corazón, sigue lo que te dicta, esa vocecita que todos tenemos dentro, independientemente que la gente te diga, no, por ahí no, por ahí no. Porque muchas veces la gente te dice que no hagas eso, pero simplemente porque ellos no tienen el valor de hacerlo. Es la única razón por la que te lo están diciendo. Por lo tanto, nunca te dejes influir absolutamente en ese sentido por nadie. Excelente. Hay una frase que me encanta y es que, o sea, alguien que esté haciendo más que tú no te va a criticar. Totalmente. Totalmente. Es decir, y al final la crítica, para mí es que quien critica gratuitamente creo que al final o es envidia o es que tiene demasiado tiempo libre. Porque realmente si tú estás centrado en tus cosas, lo último que te apetece es criticar a otra persona y aparte porque puedes empatizar con ella, ¿no? Y dices, joder, es que a lo mejor esto le puede afectar a esa persona. Entonces, y esconderse muchas veces a través de canales digitales pues es fácil, ¿no? Porque no das la cara. Pero eso de decirlo cara a cara la mayoría de la gente no lo diría, ¿no? No lo va a hacer. No se va a levantar en un evento donde haya 200 personas y dirigirle a uno y decirle es que eres un mentiroso. No lo van a hacer, ¿no? Entonces esa es un poco la cobardía. Por lo que al final tú sigue tu instinto. Que te dé igual lo que digan de ti siempre. Muy bien. Juan, ¿alguna recomendación para los emprendedores que nos estén escuchando como ya para finalizar el programa? Bueno, yo les diría que miren el emprender como una filosofía en la vida. Es decir, emprender no es montar un negocio, es una manera de vivir, ¿no? Donde es como una montaña rusa. Tendrás tus momentos mejores, altos y tus momentos peores, ¿no? Valles. Y esta es la vida de un emprendedor. Y una de las cosas que sí hice bien hace muchos años y que recomiendo es vivir por debajo de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque la vida del emprendedor, como decía, hay meses que puedes ganar más dinero que otros. Entonces, ¿qué sucede? Que si al final vivimos con lo que ganamos, cuando vengan esos momentos malos, tendremos un problema financiero, un problema económico en el negocio, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación es que ganes lo que ganes, define cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir decentemente y aunque ganes mucho más, tú sigue viviendo con eso. El resto, reinviértelo en tu futuro. Yo sigo viviendo con el mismo dinero que viví hace 15 años, exactamente el mismo dinero y mis negocios han crecido desde entonces, pero al final digo, esto es lo que necesito para vivir, el resto lo utilizo para buscar talento, para invertir en nuevos negocios, lo que sea, ¿no? Pero vive siempre por debajo de tus posibilidades. Muy bien, Juan. Cuéntanos, Juan, ¿dónde te pueden conseguir redes sociales, páginas web? Pues mira, lo más sencillo, vas a Google, pones Juan Merodio. Ahí directamente tienen mi página web, mis redes sociales, absolutamente, todo creo que es la manera más fácil de buscarme. Muy bien, bueno, Juan, con esto llegamos al final del episodio, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Realmente, una entrevista donde nos aportaste mucho valor para todos los emprendedores y bueno, espero que más adelante podamos grabar otro episodio. Seguro que sí, muchas gracias a ti por tu tiempo. Bye, bye.